Yo que fui del amor a vez de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cazamena ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego, perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz, la paz que en otro tiempo nos faltó, y cuando yo me muera ni luna y llanto ni... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!